Este era el lugar donde yo vivía antes del terremoto. El 16 de abril, todo esto, mi casa se cayó. En este lugar pusimos una pequeña carpa y cuando vimos que el presidente llegaba yo no lo creía. La primera palabra que él me dijo, si quieres estar en un lugar más seguro, vaya al albergue. Y allá nos dio comida, un techo donde dormir y seguridad. Bueno, un día yo estaba afuera de mi carpa. Yo veía que la gente venía así amontonada con el vicepresidente. Y yo le dije a mi abuelita que me llevara que yo quería conocer al vicepresidente y que quería cantarle. Y le dije que me soñara cantarle al presidente. Hay que fuera ahora su drogo con el panal de su poesía. Para cantarte en aromas una canción de toquilla. A lo mejor se debe haber acordado que yo era la que estaba ahí cuando fue el día del terremoto y él hizo un recorrido. Por eso le salieron todas las lágrimas del corazón. Bueno, nosotros los manavitas, mi familia y yo estamos eternamente agradecidos con el presidente y vicepresidente de la república. Ya que gracias a ellos tenemos un techo donde vivir. Del albergue solo quedan recuerdos. Gracias al gobierno nacional estoy en mi casa. Gracias. 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 ¡Gracias!